Hey, oigo a las surracas, eh fija Pienso mucho, poco y mal, mucha copia, tos igual Ya no cojo a las llamas más, sudo de ti, fuera de acá Pienso mucho, poco y mal, mucha copia, tos igual Ya no cojo a las llamas más, fuera de aquí, fuera de acá Frío como un muerto ya hecha, está caliente, jodela Provecho la vida que se nos va, cojo un beat y vuelo al agua, akbar Caen mil, malaria, 12 o'clock, bike life, always strive Live life, don't fuck with my vibe, el dinero habla, los actos más De diez a cien, a mil en hash, poco trap, mucho trash, mucho esfuerzo y lágrimas Gracias Dios, un día más, ayer fue historia, mañana más Hoy un regalo de la vida, aprecia la paz, el tiempo se me va Si te duele, por algo será, daño hacia quien puede, papá Aguantamos lo bueno, lo malo, el dolor, el placer, la agonía Y el no tener, sin drama no hay fe, silencio no se aprende, vibre Se ve en tu cara que no ha sufrido, eh, yo lo sé, eh, ya yo lo sé No pasa na', no mientas más, eh, si te da por aludido o por algo será Fake, 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 papapapa Eh, fíjate, folla más, se folla el track, otra vez más Por ti y por todos los demás Te enteras de ella, eh, eh, ¿a dónde vas? No hables atrás, os faltan las tablas, loco Eh, fíjate, se folla el track, otra vez más Por ti y los demás, eh, eh, fíjate, folla el track Otra vez más, por ti y por todos los demás, eh, ¿a dónde vas? No hables atrás, os faltan las tablas Eh, fíjate, se folla el track, otra vez más Por ti y por todos los demás, eh, ¿a dónde vas? No hables atrás, te faltan las tablas Eh, fíjate, se folla el track, otra vez más